Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Segundo Piso 4T. No soportó Marco Cortés porque estaban apaleando con toda la oposición. Un senador estaba mostrando audios de cuando votaron en contra y traicionaron a la patria y quisieron interrumpirlo. Marco Cortés salió a distraer la atención, pero no contaba que iba a salir el toro Félix Salgado Macedonio a fulminar a este impresentable, amigos. Pero antes de ver este video, los invito a ver el intro del canal para iniciar. Vamos caminando de la mano del pueblo, recorriendo toda esta hermosa tierra. Siempre cercanos a la gente, escuchando lo que siente. La fuerza del movimiento es la unidad. ¡Vamos, presente, un jugo! ¡Que viva la puerta de transformación! ¡Que viva la puerta de transformación! ¡Viva 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 la puerta de transformación! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Segundo Piso 4T. Fulminan completamente a Marco Cortés. No soportó que estaban dándole hasta para llevar a la oposición porque les pusieron un audio. Un senador que se apellida Huerta, del grupo parlamentario de Morena, estaba filtrando un audio donde Ricardo Anaya, en esos tiempos, era el presidente de la mesa directiva y estaban votando en contra del pueblo de México y a favor de las empresas extranjeras, ya que se estaba tocando en esta sesión ese tema. Y pues quisieron a toda costa gritonear Lili Tellez, distraer la atención y en eso Marco Cortés interrumpió para hacer sus preguntas nefastas y tontas. Después de eso, obviamente, no se iban a quedar así las cosas porque el senador Huerta lo terminó humillando. Y no solo eso, después de que él terminó, pidió la palabra Félix Salgado Macedonio el Toro para terminar y fulminar hasta el piso a este impresentable orejón como Salinas de Gortari, Marco Cortés, que pues fue totalmente humillado, amigos. Vamos a escuchar aquí lo que dijo el asqueroso de Marco Cortés y posteriormente cómo salieron a callarle la bocota de una forma muy contundente, amigos. Ahí les va. Sonido en el escaño del senador Cortés Mendoza. Yo he estado por llevar más o menos las sesiones. Debo decirle, presidente, que no hay precedente de una moción para que se ponga un audio o video en el pleno. En todo caso es para pedir que la secretaría dé lectura a un texto y de esa forma haya una aclaración en la discusión. Yo lo que le planteo, presidente, en esta moción, si esto va a ser un criterio, porque entonces aquí se va a valer parar la sesión, traer una pantalla, traer audios para exponer muchos de los hechos de corrupción del gobierno de Morena. Si este precedente entonces lo deja usted en firme, después le anticipamos que lo vamos a usar de forma reiterada. Gracias, presidente. Muy bien. Primero, agradezco su generosidad por decir que más o menos he conducido las sesiones. Ya pondré en un cuadro ese halago. Segundo, me comenta el doctor Garita, jefe de servicios parlamentarios, que alguna experiencia tiene, tiene 30 años aquí en la Cámara de Senadores, que hay precedentes de que se han presentado audios y videos. Cuando se solicita una moción de ilustración, puede ser un audio, siempre que haya un tiempo razonable, puede ser un video. Yo alguna vez pedí en la Cámara de Deputados que se transmitiera un video en las pantallas, me lo negaron, pero aquí me dicen que se ha dado, y por supuesto con documentos. Yo creo que así como ha sido esta vez utilizado, cualquier senador o senadora puede pedir una moción de ilustración en las mismas condiciones y ofrezco que se respetará el tiempo que esta vez fue utilizado para esta moción. A ver, antes, 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 ¿con qué objeto, senador Marco Cortés? Sonido en el escaño, ahí está. Por la misma moción de orden, presidente. Venga, venga, adelante. Si usted observó, el reloj parlamentario se detuvo y sólo lleva 26 segundos de la intervención del senador ladrón de Guevara. A mucha honra. Y no de adveras. Un momento, senador. No se permite en discusiones. Un momento, senador Huerta. Y por lo tanto, entonces, lo que usted está estableciendo como precedente, para tenerlo claro, si uno pide que se ponga en el audio, la ilustración de lo que sea no va a contar en el reloj legislativo, se va a parar el reloj legislativo y vamos a poder usar el tiempo que se ocupe para la ilustración, como aquí ocurrió. Ese es el precedente marcado, presidente. Primero, vuelvo a insistirle, senador y al pleno, que la moción de ilustración se concede cuando se solicita, puede ser un documento, puede ser audio, puede ser video. Si alguien me pide leer un libro, pues no lo haremos, porque el tiempo que llevaría la lectura excede las condiciones materiales del desarrollo de la sesión. He también planteado que hay precedentes, tanto de presentación de audios y de videos, y he sostenido aquí, me parece que es lo correcto, que cualquier senadora, cualquier persona senadora que me solicite una moción de ilustración y que use el tiempo... Pues bueno, amigos, después de que pasó a hacer su interrupción, obviamente, como les dije, porque le estaban dando con todo hasta para llevar, tuvo que salir Félix Salgado Macedonio a terminar con este personaje, porque pues eso lo hacen a propósito, distraer la atención, cambiar las preguntas para que se evada el tema principal y ellos poder llamar la atención y que eso sea de lo que se hable, amigos. Vamos a escuchar aquí a Félix Salgado Macedonio, como le da con todo a Marco Cortés. Quiero presentar una moción de orden, si me lo permite, presidente. El único desorden es que no nos hemos ido a dormir, pero a ver, senador. Ahí desde su jurul, senador, desde su escaño. Correcto, presidente. A ver. ¿Cómo se aprecia la hipocresía? Oigan bien, ¿por qué la moción de orden? Ya se votó un dictamen y están votando en contra del dictamen, ya votaron en contra del dictamen y están presentando pedacitos de reforma al 27 constitucional, porque supuestamente tienen algunas desconfianzas. Desconfianzas, ¿de qué? Todo está garantizado en este dictamen. Y qué mejor que tenemos una gran presidenta, Claudia Sheinbaum, científica, doctorada, no como lo que ustedes tuvieron en el pasado. No hay comparación alguna en dónde está la desconfianza. Estoy de afirma, ¿cuál desorden, senador? Ahí vamos, ya estoy poniendo orden. A ver. ¿Cuánto pagaban los oxos? Un centavo por kilowatt. ¿Cuánto pagaba un hogar de una familia mexicana? Un peso por kilowatt. Ustedes condonaban impuestos, exentaban impuestos, entregaron todo, oigan, compañía de luz y fuerza, la desmantelaron con fecal, con caldeón. Termine su intervención, senador. Ahí va, ya voy terminando. Sí. Bueno, ya no se acuerdan todo lo que hicieron, todo lo que entregaron. Por eso el pueblo está feliz, el pueblo está contento porque hoy tiene una buena gobernante y porque hoy tiene un congreso con mayoría calificada para sacar adelante las reformas que le hacen falta a nuestro país. Ustedes pisotearon al país. Termine su intervención, senador. Pisotearon al país. Y miren ahora, ahí están. Todos caben en una combi. Muchas gracias por su atención. Todos caben en una combi, así les dice, porque pues ya son bien poquititos los que quedan ahí en el Senado y poco a poco se van a ir extinguiendo estos personajes traidores a la patria porque no se rinden tan fácil, no sueltan el hueso, a pesar de que ellos mismos se disparan al pie con todas las tarugadas y mentiras que dicen. Pero lo bueno es que los ponen en su lugar y quedan muy bien exhibidos. Hasta aquí la información, amigos. Recuerden suscribirse, activar la campanita y nos vemos hasta la próxima.